Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Fueron tres meses de instrucción en diferentes áreas relacionadas con la vigilancia y el servicio a la ciudadanía. Se realiza el juramento de bandera de 108 auxiliares de policía, los cuales cumplieron un periodo de tres meses de capacitación en temas institucionales, en temas de prevención, en temas de humanismo, en temas de información y atención de procedimientos de policía. Y el día de hoy finaliza esa actividad y ya continúa la actividad ya de trabajo de ellos para las diferentes actividades que tenemos en el municipio de Tuluá. Es un apoyo muy importante porque son 100 auxiliares de policía, los cuales van a estar haciendo actividades en todo el municipio de Tuluá, apoyando las actividades que tiene la estación de policía y las actividades encomendadas para el mejoramiento y acercamiento a la comunidad. La importancia de estos nuevos auxiliares del segundo distrito de la naturaleza y sus actividades que reforzarán la seguridad de las calles tulueñas. Eso se realiza anualmente, son vigencias de año anual y ellos van a prestar un servicio totalmente con la ciudadanía en la parte de prevención. 100 de ellos se quedarán en Tuluá y luego serán distribuidos conforme a las necesidades en el área de influencia del distrito.